Hoy está con nosotros Lorena García. Gracias por estar con nosotros, Lorena. Buenos días. Buenos días, Tuti. Gracias a ti por dándome de tu tiempo, ¿verdad? Y la oportunidad de estar contigo. Te agradecemos a ti por estar aquí porque a partir de hace casi tres años tu vida cambió drásticamente. Total. ¿Qué fue lo que pasó, Lorena? Pues hace casi tres años, ¿verdad? Nosotros teníamos la ilusión de ir a dar un paseo, pero ese paseo pues se convirtió en tragedia por la imprudencia de un piloto. Que cuando íbamos en el kilómetro 62 de la ruta de Chimaltenango, él por rebasar en una curva, él nos chocó de frente al vehículo en el que nosotros íbamos. Y en ese instante pues mi esposo quedó prensado entre el timón y el asiento de adelante, ¿verdad? Porque él recibió el mayor impacto. Él falleció ahí definitivamente en el percance, ¿verdad? En el golpe. Y todos mis hijos iban con nosotros y todos quedamos muy lastimados, incluyendo a mis dos chicas gemelitas de cinco añitos en ese entonces. Y la más dañada, puedo decirte, que fui yo. Porque ibas adelante. Porque yo iba de copiloto con mi esposo, ¿verdad? Entonces yo vi todo. Ese accidente quedó grabado en mi mente como una película y nunca se ha borrado ningún detalle, ¿verdad? De todo eso que pasó. Yo fui la más lastimada porque las quebraduras, las fracturas que yo tuve fueron muy serias, ¿verdad? Que hasta la fecha te afectan. Hasta la fecha tengo muchas secuelas de ese accidente que no me permiten llevar una vida normal. Que tengo muchas limitaciones para poder llevar a cabo mis tareas diarias, ¿verdad? Y el poder sacar adelante a mis hijos me tiene muchas, muchas limitaciones. De los seis hijos que tú tienes, uno no iba, pero cinco iban en el vehículo. Cinco iban en el vehículo. Y todos tuvieron alguna fractura o varias y lastimados. Sí, todos resultamos lastimados, ¿verdad? Todas las operaciones e intervenciones las hicieron en el ICC, ¿verdad? A nosotras las grandes. Mi hijo tuvo una gran operación en la cabeza. Y las gemelas aún sufren, ¿verdad? De dolor. A pesar de que ya su fractura está consolidada, a ellas aún les duele cuando hay mucho frío. A partir de que tu esposo fallece, obviamente tú tienes que hacer cargo entero de la familia. Mantener todo lo de los seis hijos. Yo soy la cabeza, ¿verdad? La que tiene que sacar adelante a todas, ¿verdad? Lorena, ¿y qué has hecho tú para mantenerlos, para mantener la familia a flote y que todo más o menos siga caminando? Pues, primeramente, enseñarles a ellos a no tener rencor por lo que nos sucedió. A que no haya resentimiento en su corazón hacia la persona que nos causó esto, ¿verdad? Porque eso es algo que nos dañaría más. Claro. Y no nos dejaría avanzar. Así es. Segundo, pues, confiar mucho en Dios y tener fe en que Él nos ha sacado adelante durante estos tres años, ¿verdad? Yo, lastimosamente, después del accidente, todavía pasé siete meses sin poderme mover. Wow. Entonces, ha sido bien difícil, pero créeme, Dios no me ha dejado. Jamás me ha dejado. Yo siempre he tenido un plato de comida que darle a las gemelas, que es lo que más me preocupa, ¿verdad? Y yo he tratado la manera de, de como, hacérmela muy fuerte, ¿verdad? Porque siempre tengo que tener una sonrisa para darle ánimos a ellos. Porque si yo me derrumbo, se derrumban todos. Y no, yo no quiero eso. Yo quiero siempre ver una sonrisa en el rostro de mis hijos. Hasta el momento, ¿tú has tratado de salir adelante haciendo cosas desde tu casa? ¿No puedes movilizarte por las secuelas? Exacto. Tú te das cuenta que me cuesta mucho caminar, ¿verdad? Entonces, yo lo que he hecho es que en la iglesia donde asisto me han enseñado muchas cosas de cocina. Y a mí me gusta también crear cosas. Entonces, yo uso mi imaginación y me pongo a hacer cojines o cortinas, ¿verdad? De, de tela que encuentro o cualquier atrapo yo lo deshago y hago algo. Hago también cosas para vender gelatinas o a veces chocobananas, ¿verdad? Y así es como he podido ir ayudando también, ¿verdad? ¿Eso ha sido suficiente? La verdad es que no, porque conforme mis hijas van creciendo, los gastos aumentan, ¿verdad? El verlas a ellas cada día que crecen y a veces ya no les queda la ropa, los zapatos, les piden cosas para el estudio y todo eso. Entonces, cada día es la necesidad mayor. Sí. Lorena, este espacio es para, de alguna manera, no solamente contar tu historia. Lamento mucho lo que te sucedió. Imagino que no va a ser nada fácil después de años y ver tus lágrimas y tu dolor y sobre todo esa preocupación por el futuro, por qué vendrá y cómo, cómo harás para que tus hijas estén bien. Sin embargo, hay muchas cosas que a veces podemos nosotros ayudar. Las personas que ven estos videitos están siempre muy atentas a qué tienen o a quién conocen para hacer una llamada, para proponerle a alguien más, para compartir este video y ver de qué manera podemos nosotros apoyarte a ti también. En toda esta lucha que tú ya llevas, que sigues haciendo para mantener a tus chicas, para mantener tu hogar, porque no has bajado los brazos, no estás simplemente diciendo, ya, sáquenme de aquí, sino tú has visto de qué manera salir adelante. Yo creo que eso es valioso. ¿En qué más se te puede ayudar? Estuti, fíjate que yo lo que necesitaría, ¿verdad? Sería un apoyo para el estudio de las niñas, ¿verdad? Alguien que pudiera darme becas o, no sé, cualquier tipo de ayuda para que ellas continúen su estudio, porque quiero que tengan un buen cimiento en sus estudios para que puedan tener un buen futuro. ¿Ellas cuántos años tienen ahora? Ahorita tienen ocho. Ocho, ¿están en? Tercer grado. Tercero, ok. Tercer grado primaria. Y gracias a Dios, pues, van bien en sus estudios, ¿verdad? Y, aparte de eso, pues, yo quisiera poner un negocio en mi casa, ¿verdad? Para poder trabajar desde allí, ya que no me puedo salir a movilizar a la calle a trabajar, ¿verdad? Y poder obtener así más ingresos para poderle dar a mis hijas lo que necesitan, ¿verdad? Es una manera de poder ser autosuficiente, de poderme valer yo por mí misma ahí dentro de mi casa, para sacar a flote a mi familia. Mi idea es poder iniciar el negocio de una librería, ¿verdad? Porque en el área donde yo vivo no hay una librería, entonces sería algo muy bueno, ¿verdad? Que me pudiera ayudar a mí mucho y ya con una librería, pues, yo puedo crear otras manualidades, ¿verdad? Y ponerlas también ahí. Ok, de acuerdo. ¿Qué hay de tu rehabilitación? ¿Qué necesitas tú para poderte también movilizar bien? Porque a lo mejor, y esa también es otra forma de que algún especialista que nos esté viendo te pueda ayudar. Pues fíjate que yo sí necesitaría que alguien me volviera a revisar la pierna, ¿verdad? Y que me dijera, ¿cómo puedo hacer yo para poder caminar mejor sin que me duela tanto? Claro. Porque la verdad te digo... Todo el tiempo te duele. Todo el tiempo me duele. En esta pierna es donde tienes los tornillos, las placas y todo eso. Sí, y aquí en la cadera tengo dos placas, tengo diez tornillos y en el tobillo tengo tres tornillos. Entonces, siempre hay dolor al caminar, ¿verdad? Entonces, que me revisara un médico, ¿verdad? Para que me dijera, ¿qué puedo hacer, verdad? Si necesito algún tipo de especial de zapato o plantillas o qué sé yo, ¿verdad? Algo para que yo pudiera mejorar mi condición de caminar y caminar tal vez sin bastón ya, ¿verdad? ¿Y tus chicas qué necesitan en cuanto a lo físico, en cuanto a su rehabilitación? Decías que todavía tienen mucho dolor. A ella les duele su brazo cuando hay mucho frío, ¿verdad? Sí, claro. Y hay una de ellas que de repente se queja de que le agarra un fuerte dolor de cabeza. Y la otra niña, la que se lastima el hígado, a ella le duele su estómago cuando a veces come cosas con un poquito de grasa o toma leche muy fría. Le duele su estómago. Entonces, esas son secuelas que han quedado. Tú vives alrededor de Villanueva, decías. Yo vivo en San Miguel Petapa. En San Miguel Petapa. Esto creo que es importante porque ya que dices que te gustaría algún apoyo a nivel escolar para tus chicas, pues a lo mejor y si alguien está viendo y alguien dirige algún establecimiento que sepa que es por ahí también. Ajá. Para que no te manden al otro lado de la ciudad con las chicas. Sí, yo vivo en San Miguel Petapa. Vivo más o menos a 10 cuadras del parque de San Miguel Petapa. Ok, de acuerdo. Yo te quiero agradecer hoy, Lorena, que estés con nosotros. Creo que eres un ejemplo para muchas personas de no bajar los brazos, lo que decía, de lucha, de superación, de seguir adelante, a pesar de los dolores, no solamente físicos, sino sobre todo los emocionales que quedan. Así es. Y de repente que tu vida cambie tan drásticamente, la pérdida de tu esposo, tener tú que velar por tus seis hijos, que ya has sacado a varios de ellos y te felicito por eso, pero te queda aún más. Y eso es lo que te está angustiando y por eso quisimos tomar tu caso también para darlo a conocer y que muchas personas que sé que nos están viendo y que están conociendo hoy tu historia. Seguramente ya hemos tenido la experiencia que hay tan buenas personas en nuestro país que siempre se prestan para ayudar, para dar un empujoncito extra, porque no solamente no estás pidiendo que te lo resuelvan, sino que te ayuden para tú poder seguir resolviéndolo. Y eso es lo valioso. Así es, ¿verdad? Yo no quiero que me resuelvan la vida, ¿verdad? Sino que me ayuden a arrancar, ¿verdad? Para poder salir adelante con mis hijos, ¿verdad? Y llegar a ser autosuficiente y seguir luchando, ¿verdad? Cada día por sacarlos a ellos, el ver a las chicas cada día que se levantan. Digo, tengo que hacerlo. Tengo que luchar por ellas. Porque no tienen por qué vivir tristes, ¿verdad? No tienen por qué sufrir tanto más de lo que ya han sufrido en estos tres años. Entonces, por esa manera, te digo, ¿verdad? Yo trato cada mañana de ponerme una sonrisa dibujada en el rostro, ¿verdad? Aunque mi corazón es este partido en mil pedacitos. Porque nada ha sido igual desde ese accidente, ¿verdad? Pero yo comprendo que Dios sabe por qué hacer las cosas. Todo en esta vida tiene un propósito. Yo jamás le recrimino a Dios lo que pasó. Nunca lo he cuestionado. Solamente le he pedido fuerzas para levantarme cada día, ¿verdad? Para poder caminar y seguir luchando por mis hijos. Yo acepto todo cuanto Él me mandó, ¿verdad? Yo sé que si Él lo puso, Él también pondrá la solución en el camino. Y cada día me irá poniendo un angelito que me ayude. Así será, Lorena. Gracias por estar con nosotros. Ánimo, vas a ver que va a estar todo. Gracias a ti, Tutti, por su tiempo. Gracias a cada uno de ustedes de antemano y desde ya. Gracias a cada uno de los que accedan, ¿verdad? Y puedan ayudarme a seguir adelante. Muchas gracias.